Obras públicas y servicios municipales son los asuntos de los cuales la población pachuqueña demanda más atención al número 070 a cargo de la Presidencia Municipal de Pachuca. Las principales demandas que atiende la Presidencia Municipal de Pachuca por medio de la línea Servitel 70 son sobre obras públicas y servicios municipales, informó Lilia Medina, directora de esa dependencia. Explicó que la línea Servitel opera de lunes a viernes con un horario de 8 a 21 horas por medio de un call center donde se reciben las llamadas y se turnan al área correspondiente. Este servicio es gratuito, tiene como fin lograr mayor cercanía con la ciudadanía, por lo que por medio de dicha línea se ayuda simultáneamente a canalizar los reportes de la población pachuqueña a las dependencias correspondientes. Recepcionamos la solicitud o el reporte del ciudadano, lo canalizamos a las diferentes áreas del municipio, que son las secretarías o las direcciones, ellos a su vez cuando ya lo resuelven nos notifican a nosotros y nosotros como 070 vamos a hacer una visita ciudadana para ver la satisfacción del servicio que le realizaron. Con información de Adriana Ramírez e imágenes de Arnulfo Cruz para Síntesis Hidalgo, Georgina Obregón. Hasta aquí la información más importante, lo invito a que se mantenga informado a través de nuestra página de internet, redes sociales y la versión impresa de nuestro diario. Mi nombre es Ana Soto y lo espero en el siguiente corte informativo de Síntesis Hidalgo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!